Usted que ha sido exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, una duda, ¿alguna vez el señor que ahora ostenta el cargo de la DINI ha pasado por esta Escuela de Inteligencia? ¿Usted lo conoce? Ustedes tienen un círculo, se conocen entre ustedes. ¿Ha pasado por la Escuela de Inteligencia? No, no lo conozco, en primer lugar, tampoco ha sido mi alumno. Yo he sido director de la Escuela Nacional de Inteligencia, que tiene a su cargo el curso, digamos, más importante, que es el curso estratégico, ¿no?, dentro del Sistema de Inteligencia Nacional, y aparentemente este mayor en retiro, el señor José Fernández Latorre, que no habría pasado por la escuela en el nivel estratégico. Lo que no estoy muy seguro, y habría que revisar bien su hoja de vida, si ha hecho cursos especializados en inteligencia a nivel de su institución. Eso habría que hurgarlo un poco más, y como creo que he expresado en la prensa el día de ayer, creo que es importante la participación de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, para que pueda fiscalizar y pueda ejercer el control político que está facultado. Por las propias normas existentes, para que pueda ver, digamos, la idoneidad que tiene este nuevo director nacional de inteligencia. Con todo lo que se sabe, ¿usted qué me diría? Porque yo me imagino que ustedes tienen un perfil establecido para manejar la DINI, y lo que nosotros conocemos es, en realidad, un perfil que no debería ser ni comisario, ¿no?, porque, ni nada, porque está, en realidad, empapelado por cobrar cupos, por abuso de autoridad, malograrle el oído a un subalterno, por llegar en estado de ebriedad y con una señorita a la comisaría, por no poder ascender por ineptitud, y no es una palabra que a mí se me ocurra, sino que así está en su hoja de servicio, y estas referencias manchan una hoja de servicio. Mire, sin duda, sin duda, que no hay duda que la designación es polémica, pero hay que subrayar también que los requisitos para ser director nacional de inteligencia, o director de inteligencia nacional, que es el funcionario público de mayor jerarquía de la DINI y del sistema de inteligencia nacional, el requisito está establecido en la norma aplicable, en este caso es el decreto legislativo 1141 del año 2012, vigente. Mire, como tema general, es obvio que el cargo de director nacional de inteligencia es un cargo de confianza, sí, estricta confianza del presidente, eso es cierto, es, digamos, de la esfera presidencial, es correcto, pero, pero, obviamente, está sujeto a algunos requisitos muy puntuales que están establecidos en el artículo 20 de la norma, y entre ellos, efectivamente, la colisión que habría en este momento, que habría que dilucidarla, es que en el numeral 20.7 del artículo 20, se señala que, como requisito para ser designado director nacional de inteligencia, se requiere no poseer antecedentes penales, judiciales, ni policiales, que es lo que, digamos, se ha, digamos, hecho más visible con esta designación. Recordar, además, que siempre es obvio que, por el pasado que tiene el sistema de inteligencia, siempre se presta cualquier designación a conjeturas, hipersensibilidad, porque, obviamente, la inteligencia peruana, en estos últimos años, ha estado muy cuestionada, lamentablemente, por el estigma de la década de los 90. Hay que recordar, Karina, que hemos tenido, en 21 años tras la caída del SIN, en el año 2000, 17 jefes de inteligencia. Es decir, hemos tenido una inestabilidad tremenda en el sistema de inteligencia. Y hoy creo que esta designación, sin duda, va a levantar polvo, y está levantando polvo, y habría que dilucidar, obviamente, por parte del Congreso de la República, que ejerce esta condición fiscalizadora sobre esta designación. Muy bien, pero el perfil que deben tener, yo sé que es un cargo de confianza, pero también sé de que la DINI centraliza todos los servicios de inteligencia de la FAB, de la Marina, del Ejército y de la Policía Nacional, que maneja los secretos de Estado, de la política interna, narcotráfico, de Sendero Luminoso, y de la política externa, de todos nuestros movimientos, de los temas más sensibles. El presidente de la República no puede agarrar a cualquier persona y ponerlo allí, porque simplemente confía en él. ¿Cómo va a sistematizar nuestra política, los secretos de Estado, para transformarlos en política de gobierno? ¿Cuál es el perfil que debería tener? ¿O es simplemente sin ningún perfil y una persona que no es capaz de manejar esto, esta información tan sensible? Bueno, mire, como le repito, es cierto que el cargo recaído como director nacional de inteligencia es de estricta confianza el presidente. Eso es en la jefatura. Por eso es que es muy importante en un servicio que las estructuras de inteligencia obedezcan a cargos y a perfiles estrictamente técnicos, con antecedentes, con experiencia y con formación en inteligencia. Eso es lo más importante en un sistema de inteligencia, no tanto la jefatura, sino las estructuras. Sin duda que es el órgano rector y maneja información clasificada, sensible, depende funcionalmente de la presidencia de la República, pero está escrita la presidencia y el Consejo de Ministros. Y como lo he recalcado, lo que se espera de cualquier jefe de inteligencia es que no politice, no llene de cuadros políticos, no haya amiguismo, no haya clientelismo en el sentido de favores cruzados, de meter gente que no tiene la idoneidad para los cargos. Recordar que los organismos de inteligencia no son un órgano más del aparato público, sino que son órganos de especiales, características, y obviamente que al ser estos entes públicos de especiales características, no debe prestarse desde la jefatura la idea de colocar amigos o colocar gente del partido que pueda justamente politizar ese trabajo. Y eso es lo más preocupante en este momento, y que yo entiendo que hay esa sensibilidad. Claro, entiendo. No es tan importante el jefe, sino los cargos principales dentro de este sistema, de este equipo técnico de inteligencia. ¿Cuáles son los cargos principales? ¿Cuáles son los cargos que nosotros debemos estar muy atentos si es que se cambian y se pone a gente que no va a aportar? Exactamente. Ahí está el meollo del asunto, Karina. Si es que realmente se va a mantener, como aparentemente va a mantenerse esta designación de este mayor José Fernández La Torre, hay que estar sumamente vigilantes, sumamente vigilantes del perfil del número dos de la organización, que es el director ejecutivo. ¿Ok? El director ejecutivo. Y además, en línea, digamos, en línea de importancia, hay otros dos órganos que son fundamentales, que son el nivel de dirección, que es la dirección de inteligencia y la dirección de contrainteligencia, que son las columnas vertebrales de la DINI. Entonces, hay que estar sumamente vigilantes de a quién se designará como director ejecutivo, a quién se designará como director de inteligencia DI y director de inteligencia DICI. Eso va a ser muy importante, porque van a ser las columnas vertebrales a partir de la cual este director se va a tener que apoyar y, obviamente, hacer el trabajo que le corresponde por ley a la Dirección Nacional de Inteligencia. Y normalmente, cuando se cambia la cabeza, se cambian a estos dos directores. Y si es que se sigue una, que digamos, una cadena, el que viene atrás, toma este puesto o se pone alguien que ellos traen de afuera. Mire, en los órganos de inteligencia serios de los países desarrollados, hay un plan de carrera, hay una línea de carrera y no hay estos sobresaltos. Lamentablemente, en el Perú, en estos últimos 21 años, los sobresaltos en las jefaturas, las pugnas entre jefes entrantes y salientes y al interior del propio organismo, lamentablemente, digamos, como consecuencia y como experiencia el hecho de que hay una alta rotación de personal, altísima rotación de personal. Entonces, en ese sentido, creo que el director nacional designado debe ser muy cuidadoso en la selección de estas cabezas, de estas estructuras que tiene la Dirección Nacional de Inteligencia y muy cuidadoso también con la continuidad de cierto personal idóneo. Yo creo en lo personal que la Dirección Nacional de Inteligencia actualmente tiene funcionarios y tiene gente bastante capacitada, con mucha experiencia, probablemente no todos, pero muchos sí, y él tendrá que evaluar con sumo cuidado el hacer estos cambios en los niveles que correspondan. Muy bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas direcciones. Sí. Director Ejecutivo, Dirección de Inteligencia, Director de Contrainteligencia. Dirección de Contrainteligencia. Exacto. Hay que ser muy, muy cuidadosos y estar muy alertas, Karina, porque de ello dependerá, además, el rumbo que probablemente tenga el organismo. Ahora, yo creo que es obvio que este director debe tener muy en claro que la Dirección Nacional de Inteligencia debe abocarse exclusivamente a monitorear las amenazas a la seguridad, no perseguir periodistas, no hacer operaciones políticas, no hacer cuestiones que estén más allá de lo que establece la norma vigente. ¿Y usted cree que está capacitado para esto? Él, claro, ha dicho que está súper capacitado para esto el día de hoy en exitosa. Bueno, yo lo que puedo decirle es que no conozco a fondo sus antecedentes, pero se espera, se espera que su trabajo sea estrictamente ajustado a las normas vigentes establecidas, que en este caso es el Decreto Legislativo 1141 del año 2012. Eso esperamos los peruanos para nuestra tranquilidad, ¿no?, para nuestra tranquilidad y por el bien del país. Y a pesar de sus antecedentes que hablan por él, es una prerrogativa del presidente de la República y ya está ahí. Sí, eso es cierto. Es decir, claro, obviamente, recuerde usted que en la época del presidente Toledo hubo un director ya fallecido, un vicealmirante, que duró 24 horas en el cargo, 24 horas porque no había informado al presidente que tenía algunos procesos judiciales pendientes. Sí hay un antecedente histórico durante el gobierno del presidente Toledo en donde hubieron hasta ocho jefes de inteligencia y jefes de inteligencia que duraran tres meses. Pero francamente me parece, Karina, digamos que volver a esas etapas tan sobresaltadas de la inteligencia, por eso que creo que es muy importante en este contexto que sea escrupulosamente fiscalizado por la Comisión de Inteligencia y también por la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno y lucha contra las drogas del Congreso de la República.